Una nueva oportunidad para este grupo de personas cuyas ideas de negocio o de servicios toman el impulso necesario para ser promovidas en los círculos productivos y de influencia a nivel regional. Así se desarrolló la Feria Emprende en la Viña Río de Talca. La característica que vinculó a estos emprendedores fue su fuerte sentido de pertenencia a los territorios en los cuales desarrollan sus actividades, productores locales cuyas propuestas son únicas. Esta feria contó con el apoyo de Cercotec y la campaña de Empatía Regional Prefiero al Maule. El entorno de la Viña Río en la localidad de Purísima fue el marco ideal para fortalecer el objetivo de estas organizaciones, un vínculo que permanecerá vigente. El entorno de la Viña Río de Talca puede colaborarse con diversas entidades, todo con el fin de fortalecer la promoción y venta de sus productos y servicios.